Y continuamos con mucho más aquí en De Todo Para Todo, me encuentro en Tino Restaurant en Joyuda y estamos hablando con el nuevo dueño, Oliver. Y Oliver, antes de irnos a la pausa, nos iba a contar una anécdota. Él empezó como The Washer aquí y a la misma vez pelaba papa, montaba cebolla y hacía un par de cosas, pero a todo esto Tino no sabía que a él le gustaba la cocina y que cocinaba algunas cositas. Eso es así, Juan Carlos. Pues mira, me acuerdo como hoy, ¿verdad? Es una anécdota bien extraña, como digo yo. Fue un domingo, el restaurante estaba lleno de capacidad, el cocinero de turno se tuvo que ir por una emergencia y todo en la cocina se miraron las caras y ahora, ¿quién va a cocinar? Pero estaba yo, con apenas 15, 16 años. Oye, y gracias al Señor pude correrle esa cocina, Juan Carlos. Wow, increíble. Demostré, como digo yo, demostré de lo que estaba hecho. ¿Y cuando llega el bus? Pues mira, él no sabía nada, él no sabía nada. Cuando él llega, él ve que yo estaba cocinando y eso fue una emoción para él, como que diantre, el nene del negocio está cocinando, corriendo un negocio con todas las notas, el negocio de capacidad, bueno, de verdad que me bote ese día. O sea que de ahí en adelante, Don Tino empezó a poner los ojos en el nene, como decían aquí, porque si era que te llamaban. Creyó en mí desde un principio, creyó en mí, me ayudó, aprendí cosas nuevas con él, seguro que sí. Y entonces, pues desde ese momento fui, no la mano derecha de él, pero sí fui su confianza en el restaurante. Me dijiste que tuviste un mentor en la cocina, ¿quién fue? Sí, mira, tuve un mentor, se llama Benny, saludo a Benny. Él me enseñó todo lo que yo sé en cocina, me lo enseñó él. ¿Y la parte administrativa, tu mentor, quién es? Sí, me enseñó Tino, de hecho tengo otro negocio, que le debo mucho a Tino, porque Tino me enseñó a lo que es administrar un negocio, a ser responsable con los empleados. Tanto con los empleados como en el negocio, la responsabilidad siempre va a ir ante todo. Lo están escuchando de un joven de 27 años que tiene en sus costillas, ¿cuántos empleados hay aquí? Mira, aquí ahora mismo hay 12 empleados. 12 padres de familia, incluyendo él son 13, así que no es fácil a los 27 años coger una responsabilidad de un negocio como este. El que tiene negocio y tiene restaurante sabe de lo que yo le estoy hablando. Así que dése la vuelta por aquí por Tino Restaurant, ya mismito vamos a presentar esas, vamos a degustar esos platos gastronómicos que se hacen aquí. Así que el programa de hoy se lo estamos dedicando a Tino Restaurant, aquí en Joyuda Cabo Rojo, y a mi amigo Oliver, que es la segunda generación que tiene este negocio y que sabe que el gusto es lo mismo porque él era el que cocinaba. O sea, aquí no se ha cambiado nada, solamente el jinete que va a estar a cargo ahora de este gran barco y de este caballo como dicen por ahí. Así que nada, vamos a una pausa y regresamos ya mismo aquí en De Todo Para Todo. ¡Gracias!